Hola y bienvenido. Antes de entrar en materia, vamos a intentar preparar nuestro espacio de trabajo. Aunque yo ya he comentado que es necesario tener conocimientos de PHP y doy por hecho de que los tienes y de que tienes un entorno de trabajo, yo te voy a decir cuál es el mío para trabajar con Laravel y te voy a dar a ti opciones para que tú decidas si quieres cambiar o utilizar otra o si quieres seguir con la que estás utilizando. Yo a día de hoy utilizo los productos de JetBrains. JetBrains es una plataforma que nos ofrece todo lo que necesitamos para programar en cualquier lenguaje utilizando bases de datos SQL o no SQL, con gestión de servidores y con cualquier cosa que podamos necesitar. Bien, hay un montón de herramientas que están a nuestra disposición a través de una licencia. Es cierto que no es gratuito, pero también es cierto que tienes una licencia gratuita de 30 días que puedes utilizar para poder comprobar cómo funcionan todas las herramientas que nos ofrece. En mi caso yo voy a estar utilizando PHPStorm y Datagrip. PHPStorm es el IDE más potente que existe en la actualidad para programar con PHP. Es cierto que existen herramientas como Visual Studio Code que a través de plugins son superpotentes y nos permiten hacer casi lo mismo, pero nunca te dejan hacer lo mismo realmente porque no podemos comparar un editor con un IDE. Al final no hay comparación. Si buscas en la web comparación IDE versus editor de código, verás que hay diferencias importantes que tenemos que tener en cuenta y que seguramente al principio no te darás cuenta, pero conforme empieces a trabajar y empieces a explotar los IDE, en este caso de JetBrains, te darás cuenta de que existe un abismo entre unos y otros. Aquí puedes ver las herramientas que hay disponibles y son todas las que podemos utilizar. En mi caso, como he dicho, voy a utilizar PHPStorm para el trabajo con PHP y Datagrip para el trabajo con bases de datos. Datagrip nos permite trabajar con bases de datos, en mi caso con MySQL, que es con lo que voy a estar llevando a cabo este curso, pero podríamos utilizar otros tipos de bases de datos, otros motores, ya que tiene un montón de drivers para poder utilizar prácticamente cualquier motor de bases de datos que existe en la actualidad. Dicho esto, aunque tengamos 30 días gratuitos, también existen licencias educativas. Aquí las podemos ver. Licencias educativas gratuitas. Si tú eres estudiante, por ejemplo, o para colegios y universidades, o para cursos de formación, puedes venir a esta página y ver si alguno de estos casos se corresponde con tu situación actual. En ese caso, puedes contactar con ellos. Aquí te dejan ellos correos electrónicos y te dicen que lo puedes solicitar para que les pidas acceso. Si cumples las condiciones, los requisitos que ellos te piden, vas a poder acceder a todas las herramientas que hay disponibles en esta plataforma de forma gratuita. Así que no tienes que pagar nada. Si das el perfil, vas a poder acceder a todo gratuitamente. Ahora bien, en caso de que no des el perfil y hayas utilizado la licencia gratuita o no te interese utilizar JetBrains, yo te recomiendo que utilices en ese caso Visual Studio Code, que es un editor de texto que funciona muy bien realmente. Yo lo he utilizado bien poco porque llevo muchos años trabajando con PHPStorm, pero sí que lo he probado y veo que para trabajar con PHP, con JavaScript, funciona realmente bien y tiene muchísimas extensiones que la podemos instalar y nos dan muchísima funcionalidad. Y para trabajar con bases de datos, la mejor opción gratuita es MySQL Workbench. Esta herramienta es brutal. Te permite, primero, tener acceso a tus bases de datos de forma ordenada, pero también te permite utilizar algo que se llama ingeniería inversa, que lo que nos va a permitir es crear nuestro esquema relacional a partir de nuestra base de datos. Así que una vez tengamos la base de datos creada, vamos a poder crear el esquema relacional para ver cómo quedan las relaciones a nivel de nuestra base de datos. Así que estas son las herramientas que yo te recomiendo para empezar a trabajar. Estas herramientas son multiplataforma. Puedes trabajar en Windows, en Mac o en Linux. No importa en el sistema operativo en el que te encuentres, ya que va a funcionar perfectamente en todas. Dicho esto, herramientas que no te recomiendo para trabajar con PHP y en este caso con Laravel. La primera herramienta que me viene a la cabeza es phpMyAdmin. Yo no lo recomiendo nunca. Yo empecé a trabajar con phpMyAdmin, pero a la que me di cuenta de las herramientas, o mejor dicho, las alternativas que existen, la deseché. ¿Por qué? Porque la interfaz no se ha actualizado en muchísimo tiempo y no ofrece tanto como nos ofrece, por ejemplo, MySQL Workbench, que es una herramienta gratuita, aislada de nuestro entorno local y que vamos a poder utilizar de una forma brutal. Así que yo, sin ninguna duda, para el trabajo de bases de datos, MySQL Workbench, si no quieres pagar o no tienes acceso gratuitamente a las herramientas de JetBrains y si tienes acceso a las herramientas de JetBrains, lo mejor es directamente que tires por DataGrip, que es lo mejor que existe para trabajar y gestionar y modelar tus bases de datos. Dicho esto, me despido. En el próximo vídeo vamos a continuar viendo más temas y empezaremos a tocar ya código con Laravel. Más que código, a crear el proyecto, ver un poco el ecosistema y entender unas cuantas cosas que siempre son útiles entender cuando estamos empezando en el trabajo con un framework. ¡Un saludo!